Hola, somos el Servicio de Deporte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y gestionamos los asuntos en materia deportiva del municipio. Nuestra misión es promover, estimular y facilitar a través del deporte una vida físicamente activa de las personas en el municipio de Vitoria-Gasteiz. Trabajamos para la ciudadanía atendiendo a sus diferentes colectivos en toda su diversidad, así como para las entidades deportivas, clubes, agrupaciones, federaciones, a través de diferentes acciones. Programamos actividades deportivas dentro de la red de instalaciones municipales y en entornos naturales. Ponemos a disposición de la ciudadanía y entidades las instalaciones deportivas de nuestra red, canchas, gimnasios, pistas, piscinas, rocódromos, salas de ejercicio. Acondicionamos el Parque de Gamarra y el Centro Deportivo de Mendizorrocha para el disfrute de sus piscinas y zonas verdes cada verano. Apoyamos actividades, proyectos y eventos de actividad física y deportiva en la ciudad, mediante subvenciones, préstamos de material y orientación técnica. Somos el servicio de referencia en la gestión del abono a las instalaciones municipales y colaboramos con otras administraciones, federaciones, clubes y empresas en la promoción y la práctica de la actividad deportiva. Si quieres saber más, conocer dónde estamos y contactar con el servicio, puedes hacerlo en las diferentes instalaciones deportivas, también mediante correo electrónico, en el teléfono 945-161-555 o en el área de deporte de la web del Ayuntamiento de Vitoria-Casteiz.